Subut es una religiosidad que complementa a otras religiones para alcanzar una conexión directa con la divinidad. Y en este vídeo veremos su origen, sus creencias, su difusión en el mundo, la organización y las polémicas. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial la historia, geografía, política, religiones, lenguas, conflictos y las relaciones. Subut. En 1925 en la isla de Java, actualmente en Indonesia, Mohandas Subut, Sumo Adi Wi Ho Ho, inicia esta nueva religiosidad. En 1952 escribiría el libro más importante, llamado Susila Budi Dharma, donde procede la abreviatura de Subut. No es una religión, sino una asociación religiosa, la cual no es excluyente, ya que considera como una complementación a las diferentes creencias religiosas. Son unos 10.000 seguidores por 83 países en todo el mundo. Tienen una dirección central, tras la muerte del fundador, en 1987, que se reúne en congresos itinerantes. Subut. Procede de Susila Budi Dharma. Susila denota la naturaleza en quien se encuentran cualidades verdaderamente humanas, que deben ser poseídas de acuerdo a la voluntad de Dios. Budi. Reside dentro de la humanidad un poder superior, el cual puede y nos guiará cuando podamos ser conscientes y seguir a tal guía. Dharma. La sumisión de la humanidad ante la grandeza infinita del Dios Todopoderoso. Esto significa que una persona con un buen carácter o un deseo sincero de tener un buen carácter puede recibir un contacto con la gracia divina. Las creencias Subut proceden del Sufismo y del Keukawin, que es una creencia religiosa sincretista de Java, donde se mezclan conceptos del animismo con el hinduismo y el budismo. Pero, además, dejaré aquí arriba un video relacionado con el Subut. La máxima práctica del Subut se basa en el Latiham, por la cual uno entra en contacto directo y personal con la gracia y el poder del Dios Todopoderoso, algo que se da también en el Sufismo e incluso en el Budismo con el Nirvana. Los ejercicios espirituales son de diversa índole, desde la práctica del Yoga hasta ladrar o sacar lo que hay dentro de uno mismo. La asistencia a los centros no es obligatoria, pero se recomienda ir al menos dos veces a la semana y donar dinero para el mantenimiento de las instalaciones. Desde 1987 no existe un líder, aunque muchos han visto en la hija del fundador como una guía espiritual. Los derechos de autor los tiene la Fundación Mohamed Subut, la cual se coordina con las diversas asociaciones Subut que hay, algunas de ellas incluso creadas por los propios fieles. Estas son las más importantes que hay, entre ellas hay culturales como la SICA, de salud como la SIA, además de historia y de publicaciones, pero vamos a enfocarnos en la de los centros, ya que es útil para localizarlos por todo el mundo. Existen unos 10.000 fieles por todo el mundo, de ellos 3.200 en Indonesia, el lugar de donde surgió, 1.700 en Estados Unidos, 500 en Alemania, 400 en Colombia, casi 400 en Canadá, 348 en Australia, 200 en Cuba y en España. Además de numerosos en Nueva Zelanda, India, Chile, Japón, Israel, Congo, Austria, Vietnam, México, Noruega, Surinam y Nigeria, además de en otros países como podemos ver. Debido a la dispersión de los fieles, se han dividido en áreas y a su vez en zonas, donde hay una organización para gestionar los eventos de los centros en cada país. No existe una arquitectura típica de sus centros, amoldándose a los locales disponibles. Podemos ver uno en Sydney y otro en Rydgate, Inglaterra. Sin embargo, no siempre son edificios, pudiendo ser locales comerciales, dándose el caso de retiros en casas de campo, como el de Orgiva, en la Alpujarra Granadena, donde lo que importa no son los edificios, sino las personas. La asociación Subut más polémica es la Subut Enterprise, creada para gestionar las finanzas y la inversión de los miembros de Subut. Sin embargo, lo polémico aquí no es que se dediquen a invertir o incluso a construir viviendas en zonas naturales, sino la minería de oro en Kalimatán, en la isla de Borneo. Algo que es criticado por las ONGs medioambientalistas, por las técnicas que usan. Por el contrario, en el resto del planeta, eligen sentir y vivir en paz y armonía con la naturaleza. Este grupo está abierto a personas de cualquier creencia y condición social. Sin embargo, mantienen una práctica polémica. Y me diréis, pero, ¿has puesto arriba el título de mujer? Y este grupo es muy inclusivo. Bueno, tanto como inclusivo no diría yo, ya que en la práctica del latiham se realiza por grupos segregados por sexo, algo que es compartido por grupos musulmanes e incluso judíos, y en el pasado también por católicos. Se suele justificar que en la práctica una persona debe sentirse completamente libre, para dejar que lo que surja se exprese abiertamente, sin retener nada y sin tener que preocuparse por la impresión que puede causar en las personas de otro sexo. Otra polémica es la que ocurrió en Inglaterra, cuando una pareja al leer la guía escrita por el fundador para los helpers, es decir, los sanadores, los que guían los grupos, tenían referencias a que las prácticas podían curar la homosexualidad, la cual consideraba como una enfermedad del alma. Lo cual enfadó a la pareja, que escribió a varios periódicos, y podemos verlo en uno de ellos. Además que llamaban secta peligrosa y homofóbica al grupo, a lo cual el grupo respondió que en una nueva versión del libro se suprimió esas frases, argumentando que el fundador, como se crió en un ambiente musulmán, escribió de acuerdo a su época y no a la actual. Aquí arriba dejaré un vídeo sobre el Islam y los LGTB. En 1969, aproximadamente 750 seguidores Subut llegaron a Skymont, Virginia, Estados Unidos, para el Congreso Mundial, donde acudió el fundador, el cual es llamado BAPAK, que en indonesio significa padre. Tras el Congreso, muchos de los fieles Subut querían quedarse, así que juntaron sus fondos personales y compraron el campamento, que anteriormente había sido cristiano. En el Congreso estaba la familia Arquete, y en 1971 nació en la propia comuna Debbie Arquete. Vivieron en el campamento sin electricidad, ni baños ni agua caliente, en una sociedad utópica con la naturaleza, donde había música y espectáculos cada noche. Pero no todo era feliz en el paraíso, ya que el padre era un gran consumidor de cannabis y alcohólico, y su madre era violenta con ellos. Tiempo después, la familia abandonó la comuna. Este canal tiene por ahora 5 líneas temáticas, Historia de España, Historia del Magret, Religiones, Conflictos Internacionales y Cine Histórico, por lo que si te interesa algo relacionado con estas líneas, no dudes en escribirme por Twitter o en la caja de comentarios.